Yo voy a decir aquí una sola cifra, una que refleja el resultado de esta década farreada, de esta década robada, de esta década perdida. El 60% de los ecuatorianos en condiciones de trabajar no tienen empleo o están subempleados. Ese es el resultado de una década que se robó las esperanzas, los sueños y la fe de un pueblo que creyó ciegamente en que las cosas podían cambiar.